¿Cómo andamos? Bienvenidos. Señores, ¿cómo andamos? ¿Matizando o no matizando? ¿Cómo andamos? ¿Deportados o no deportados? ¿Cómo andamos, Mike? Epa, con respeto. Tranquilo. Señores, Mike, pero qué lindo, Mike. Qué lindo una cantina más. Oigan, díganme en una hora. No quiero tirar así. Quiero tirar al aire, digamos. A algunos de ustedes le tienen miedo al compromiso y el que se ría pierde. Uy. Oigan, oigan. No, no, no. Es que es lo que tiene el compromiso, Mike. ¿Qué es eso? ¿A usted le da miedo al compromiso? Fíjame la verdad, Mike. ¿Qué es el miedo que uno tiene cuando uno quiere meterse a algo serio? Pero como que le da miedo, Mike. ¿Qué es eso, Mike? Porque eso es conspirativo, Mike. El amor es efímero, mi drogo. El miedo es el antónimo del amor. El amor existe. El amor es el antónimo del miedo. Exacto. Y el que no ama, no ama. Señores, bueno. Así es sencillo. Así es sencillo. Y el que no cuerea, no cuerea a gente. El miedo. Saludos a los chiquitos que no entienden qué es culear, señores. Para los que no. Digamos, yo nunca creí de que estaba en el cole que le iba a tener miedo al compromiso. Pero ahora, pero, lo pienso. Lo pienso, Mike. Porque... Vea lo que es loco. A mí me da miedo. A mí me da miedo pagar la renta y las barras así al final de mes. Eso sí me da miedo, Mike. Eso da miedo, pero. Eso sí me da miedo. Y que no sobre nada. Eso. Eso a mí me da miedo. Tener que pagar el carro. Oh, Mike. Yo lo voy a hacer muy sincero, bro. Madre, legalmente. Madre, yo como Géminis, porque eso es lo que soy. Tengo que admitir. Lo miedo al compromiso lo tengo. Sí, lo tengo. Eso sí es. A mí, a mí. A mí. Digamos, yo soy la persona a la cual llegan y le preguntan. A la cual llegan y le preguntan. Le dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cómo está la barra? Y yo digo, oh, qué picha. Nos trae. Nos trae a llegar aquí. Es mala. No sé cómo llegamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? A usted también le pasa eso. Que a uno le entran las ganas de querer hacerlo. O sea, uno de verdad quiere mandarse a la barra. Uno quiere querer. Uno quiere querer y ser querido. Y cuando ya se manda, usted dice, ma, mejor no me irá metido. Mejor no me irá metido. Así, arrepentido. A medio, oiga, pero... Mejor no me irá metido. Me la dejé embarazada. A ver. No, usted dice, ma, qué picha. No debí embarazar a esta, ma. Qué verga, dice, ma. Vean qué manera más rara. Yo empecé una relación, ah. Y después, ma, como a los tres meses hago. Qué picha, ma. ¿Cómo la dejé embarazada, ma? Qué aguevado. Ma, hay algo que me da miedo, pero... O sea, no sé si es por la edad, ma. Julio, usted que ya está ennoviado. ¿Alguna vez le dio miedo? O el amor de la visa era mucho. No, ma. Estamos hablando que... Estamos hablando que... Estamos hablando que... Que Julio se nos adelantó unas ochenta y dos etapas, digamos. Es que, digamos, es distinto. Eh, eh. Es que ustedes están hablando. ¿No está escuchando? Dice este ma... Este ma le da miedo ir a comerse unos churros allá al parque La Paz, ma. Yo no entiendo. Este ma le están diciendo... Uy, ma, que miedo ir al cine, ma. Y que nos vean juntos. ¿Qué es esto, ma? Pero es cierto. Yo soy una vara. Yo soy una vara. Yo soy una vara. Corny, Corny, Corny. A usted le da miedo salir de la mano en público por alguien. ¿Qué es eso, Corny? Yo voy a ser sincero, ma. Es la última vez andaba. Me lo diga, me lo diga, me lo diga. La última vez andaba en el barrio Chiri y me hace. Y hago yo. ¡Upa! ¡Ah! ¡Ah! Y usted le digo... ¡Ganga! ¡Vamos! ¡Él ya le hizo así! 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 ¡Tome! ¡Gané! ¡Espana! ¡Espana! ¡Copa mía! ¡Copa mía! ¡Copa mía! Pero yo no sé si es de Sagitarios o qué es la vara, pero hay un miedo. Pero... No, pero es que este... No, pero es que Juli... No, el Sagitario se ha enamorado, ma. Más bien el Sagitario se enamora. Sí, 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 sí. Pero es que el mío no tiene... Igual sí tiene razón, ma. Yo no sabía que Corny no toma nada de guado. Pero es que yo no tomo alcohol. No, lastimosamente. Y por mi laburo, lastimosamente, yo me expuse desde temprana a altos niveles de alcohol. Entonces ya tengo cierto nivel. Pero, ma. O sea, Corny literalmente le da tres cervecitas y ya me está haciendo muequera. No, y estoy ñiando, y estoy ñiando, y estoy con la cama voladora. A mí nadie aquí nunca me va a discriminar, ¿verdad? Ma, pero qué es esa letra tan desamparados, pero que esté eso graffiti. ¿Sabes qué parece? ¿Sabes qué parece? Cuando uno ponía tres rayitas arriba, tres rayitas abajo, y las conectaba, y salía la, 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 la S. Playo, se lo juro que esa letra, la última vez que lo vi fue cagando en el mall de multicentro de Zampa, pero se lo juro. Ok, perfecto, ma. Pero ahí, ma, o sea, usted se mete a esos baños, pero ahí está Karen, hijueputa, y sale por allá, el mon se separa. ¡Ey! No, 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 o sea... No, 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 es que están de Zampa, me explico. Entonces, son varias cosas. Pero, ¿y es esa misma letra? ¿Pero qué es? Como que es una escritura que empieza desde los cinco o seis años. ¿Cómo, cómo lo instruyen? Eso se llama The Zampa Riding. Eso es un toque que usted... Pero, pero esa está buena. Usted... The Zampa Riding. Si usted nada más, si usted tiene que tener un manejo así, como con la navaja, entonces así la mano se le mueve más fácil. ¡Seguimos con el tema, señores de hoy! ¿Cuál es el tema del día de hoy, mi estimado? Hoy prometemos, hoy prometemos enamorarnos del tema, prometemos seguirlo, prometemos hablar del Tema, ma. Ustedes, yo sabemos que eso nos va a pasar. Yo le voy a ser sincero. Julio, ¿alguna vez usted ha pensado operarse esa nariz? Digamos, ya, pero ahora nunca. Nunca. Nunca, nunca. Nunca. No, 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 no. Dejo de ser Julián. Dejo de ser Julián. Es que vieras que yo he estado con la bala de operármelas, pero digo, pero dejo de ser corny. ¿Usted quiere operarse las orejas? ¿Usted quiere operarse las orejas? ¿Usted quiere operarse las orejas? Ma, me gustaría hacerme un toque aquí. A ver cómo quedaría. Hágaselas para atrás, para ver cómo quedaría. Vea. No, pero póngase de frente para verlo así. Sería así. ¿Usted ha visto a Ibai? Que parece que no tiene orejas. Mi tío me dio una idea para las orejas, ma. Para todos los orejones, se los digo, ma. Es ponerse un arete que con la misma presión de la otra oreja usted se la jala. Se pone un arete aquí, se pone un cordón, va por aquí, se lo pega aquí. No, pero es playa. Pero pasa gracia. Para eso, mejor pégese un perro aquí, mejor. Se pega un perro. Vea, vea. Vea. Cordy, Cordy, yo le voy a dar la solución. Vea, espérese. Yo le voy a dar la solución, vea. Esto es muy, muy, muy sencillo. Sí, muchas gracias. Vea, esto se llama cinta doble. La venden en cualquier ferretería, ¿me entienden? Vea, usted va a cortar un pedacito y usted hace acá. Uy. Ve, ve, ve. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Entonces llega y usted... Cordy, usted lo que... Esto está todo en el único que Cordy ocupa más o menos para pegarlas bien pegadas. Ocupa y usted sabe. Sí, como unas cuatro. Gente, gente, no, 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 no. No, mentir. Vea, 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 vea. Vea, vea. Maestro, playo, muy bien, bro. Muy bien. Es bellísimo, es hermoso. Uy, pero es que la potencia... La potencia de esa oreja hace que de verdad que se suelte, pero digamos, si se le pega bastante. Póngase la otra, póngase la otra. 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 ¡Prayo! No, no, pero póngase la otra porque... Yo creo que no se ve tan bien. Póngase la otra. Póngase la otra. ¡Qué maravilla! Veo, playo. Le acabo de ahorrar aproximadamente dos millones de colones. Seis pegas. Ajá. Señores, pues bueno, hoy tenemos el tema teorías conspirativas, señores. Todo aquello que la gente, alguna gente cree, alguna otra gente no, señores. Algunos sí, otros no. ¿Qué daría 51? ¿Qué sí? Antes de sacarla no queda embarazada. Todas esas teorías, digamos, conspirativas. ¡Que uno se ve! ¡Que uno se ve! Me explico, o sea, son cosas que vamos a hablar hoy, señores. Si yo les voy a decir si embarazas, si nací yo, así nací yo, si embarazas y usted... No, use todos los métodos, por favor. ¿Aquí quién es un Zafis? La verdad. Hablemoslo de corazón. ¿Zafis qué es? ¿En qué sentido? Usted le llama a su mamá y le pregunta, le dice, mami, ya de verdad, ya tengo 20 años. Dígame la verdad, ¿usted me planeó o fue torta? Ah, perro. Así. Pero usted no tiene ni idea cómo yo me di cuenta que yo no fui planeado. Pero yo me encontré una carta de invitación de mi mamá de la boda. Y decía, 20 de agosto del 2001. Y yo nací el diciembre del 2001. Yo la veo y la voy a llamar a que él... Está extraño. Está raro. 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 Bueno, o soy un feto promiscuo increíble de cuatro meses. Perro. ¿Qué es esa picha, madre? Mi mamá se ha puesto roja, azul, verde, cuadrada, madre. Me dijo, bueno, vea. Yo le puedo decir que a ustedes lo quiero mucho. ¿Usted qué hizo? ¿Se fue planeado? ¿Yo? ¿O fue un cafetalazo una hora así? Madre, playo. Yo destruí una familia, digamos. O sea, yo... Hombre, yo me voy mejor para que pregunto ni picha. Yo me cago en todo. Digamos, yo soy el causante y no sé cuántos pichazos. Mi papá no es millonario por mi ausencia. Bro. Legalmente, bro. Yo simplemente llegué y yo no estaba. Había una familia feliz. Había una familia feliz. ¿Y usted? Hombre, no. A mi mamá le echaron la paca y todo. Y salía así. Salía así yo. ¿Cómo está? ¿Qué gente? No, no, no. Algo así fue. Oiga, Wole. ¿Y usted qué? ¿Usted fue planeado en el paño o algo así? ¿Cómo fue la vara? Suave, suave, suave. Estoy preparando la bebida de la yarda. La yarda. Está haciendo la yarda. Está haciendo la yarda. Lleve 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 la yarda. Oiga, ustedes pueden hacer esa voz, ma, de que se escuche San José cuando usted va caminando y... Lleve, lleve. Tomate, tomate. Ma, ¿cómo soy yo haciendo publicidad? ¿Cómo me ve, Case? Vea. Muy bien, papi. Dale, a ver. Uy. Yarda. Uy, se me... Para mí. Vámonos, ve. No. Ma, nos van a despedir mañana. Qué pereza, ma. Haga usted uno, Case. A ver, a ver cómo le sale. Uy. Dijard. Ahí está el ma, ¿qué hace? Nice. Nice. Dele, corre. Dele, corre. Vamos, vamos. Dijarda. creen de verdad que haya alguna manera de todo corazón de la que le es que así no yo le voy a ser sincero aunque yo no crea que la tierra es plana cuando hemos visto el fin de la tierra más no termina vea así me lo dijo pi vea vea esto ok esto el líquido verdad porque si yo hago así sigue en el mismo punto ustedes saben así una vara que es esos físicos que gastaron 20 30 años de su vida estudiando a la tierra para que venga un mal que se vea así borracho hacer esto hacer esto ustedes se imaginan todos los científicos más bien o sea ustedes saben que nicolás tezla tuviera en internet y pudiera ver a este mal y me dice ahí estoy escuchando a mí yo les cambio les cambio la pregunta cómo sabemos que es redonda no yo creo que no es redonda redonda pero si es circular usted julián como me demuestra mía corny que es circular cómo sabe que la picha de círculo digamos de mi punto de vista de esto va yo tal vez en costa rica estaba un toque más difícil agarrar la vara en seco pero aquí si tiene sentido por las las épocas del año acá hay invierno aquí hay verano hay otoño y todo y esa vara es por la giración de la tierra porque en una despega más solo menos sol eso en costa rica no pasa nosotros tenemos hoy lluvia o sol estamos mamando pero no sospechoso que en costa rica no pase la tierra es como la pinga suya está doblada para este lado entonces la tierra no gira totalmente así la tierra gira si vea totalmente así como el agua es muy fácil para demostrar que la tierra circular la tierra de triangular uy fue la silla playo ve porque sabían que yo estaba diciendo la verdad no se están silenciando el tema está en estados este más está en estados fbi eso fue la gente yo estoy diciendo la verdad yo sólo estoy diciendo que a mí me parece que la tierra es redonda por dios a mí me parece vea que fácil es demostrar que es redonda usted ha visto la tierra alguna vez triangular la verdad sí está visto cuántas fotos de la tierra de esto dice el madre si usted sube digamos al espacio como sería subir al espacio no he subido pero digamos entonces usted dice que las fotos que están son paques pero es un invento del gobierno ruso y el de sputnik pero el de sputnik el de sputnik el de sputnik pero todo está hecho pero voy a decir así diferente usted cree que ya fuimos a la luna pero como sabemos que la luna no es un círculo y como sabemos que esa esfera porque usted nada más nosotros nada más vemos esto así o vea esos carepingas van a creer que hicieron una bomba atómica que una bomba explote todo el planeta pero no podemos hacer un cohete a la luna se puede crear un tren bala que vaya a mil kilómetros por hora pero más un cohete a la luna no que pereza la fe que se tiene la humanidad siendo así increíble si yo le crea a mi ex usted cree que algún hijueputa no creyó que puede ir al espacio ok muy bien muy bien eso es todo exactamente ahora seamos sinceros ese hijueputa perro fue o no a la luna quien este frank y chang no sé cómo se llama el perro el perro este un perro que fue a la luna el único perro que fue a la luna fue clifford cuando yo estaba chiquitito el primer animal que fue a la luna para los que no saben fue un perro no fue un mono todo el mundo cree que fue un mono pero no no fue un mono fundó pero el mono ya ya un mono ha ido ojo 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 no y fue un y fue un vuelo solo de ida hermano ya todavía pero vea le va a tirar la teoría conspirativa vivimos en una simulación o no para mí sí y se las ten y les tengo una respuesta y les tengo una respuesta porque si vivimos en una simulación todo esto mentira porque ahorita ya se está inventando la inteligencia artificial para que los sims tomen decisiones por sí solos quien nos dice que lo que nosotros tenemos no es una inteligencia artificial que nos están controlando como vamos a hacer con los sims el más que a mí me controla está haciendo un despiche por favor un despiche playo bro ya para la bala hagan la clave demasiada plata por favor hagan la clave plata infinita porque lo que están diciendo es que la laica orbitó que cari piche usted me puede decir a mí usted me puede decir a mí que esto significa que salió que salió afuera y vamos a la órbita está esa hijueputa pero así la perra cagándose en el espacio usted saca un telescopio y lo ponen 3 en 327 más 28 29 y que si todo lo ponen en una computadora exactamente con las mismas cualidades de la tierra y toda la vara que se hace un mundo x ahí eso da miedo bro eso sí da miedo yo le soy sincero pero pero y si el que no tú no podemos utilizar el 100% de nuestro cerebro es un predifol que nos hicieron porque si no pero usted pero sabe pero usted pero ustedes cree realmente que nosotros estamos el 100% de nuestro cerebro descubrimos todo lo que nos están controlando entonces no les sirve entonces ellos ponen ellos ponen en ajustes sólo 3% de cerebro pero usted cree que si uno desbloquea el 100% del cerebro yo puedo hacer como y es que no eso también estamos así que lo agarra así y que lo mueve muévalo para arriba muévalo para arriba así uy madro si me daría miedo madro yo sí creo de corazón que nosotros no usamos ni vacilando el 100% madro pero ni vacila oiga ni el 20 jordi venga parecen parecen los pastores mal tíreme para el suelo tíreme para el suelo quien es este el maestro yoga ay 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 si soy yo de aquí usted cree que morgan freeman dijo que pasaría si utilizamos el 100% usted cree que fue fue vacilando pero es casualidad blanco sabe lo que habla pero él sabe lo que habla pero porque usted cree que eso fue una película hecha para que nos divirtamos no fue para decirnos más están siendo controlados pero en el momento en el que a mí morgan freeman me dice algo y yo tengo que creerlo es como uno puedo no creer es igual cómo se llamaba este que salga en el en el anuncio qué pelota ayer gandhi gandhi guandhi guandhi Pero, mae, a mí, yo tenía una mierda cuando sonaba. Y cuando se muere alguien. Ajá, 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 ajá. Pero a las seis. Y después me ponen el hilo nacional, mae, que es esa pincha. No, pero a mí que me diera un sentimiento raro era... ¿Quién le ordenó al mundo ir a... Ah, no, güey. Pero a un sentimiento así. No hay valle que no crucemos. Ni río que... Un paraje tan remoto. No existen las distancias. No me la sé, no me la sé. No me la sé, no me la sé. Somos tu compañía. Teremos dónde decir. Siempre con usted. El mejor momento de nuestra compañía. Cámbiala, cámbiala aquí porque no nos pagan ni un chico. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Que nos pongan teletica, hijueputa! ¡Páboros, váboros! Uy, madre, me acabo de acordar de una canción. Otra canción que era un palazuela. Vea, como que tiene que mover los hombros y no, no la puede cantar. ¿Dónde están los juguetes que los niños prefieren? Están en Toys, 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 Toys. ¿A dónde la alegría? ¿A dónde la emoción? ¿A dónde están los héroes de la televisión? ¿A dónde están en Toys? Toys, más buenísimo. Haswells, Raptor, Terrenator. Rayo, Rayo, nunca escuché a eso. ¡Uy, qué bueno! ¡Terrenator! ¡Terrenator! ¡No, no, 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 no! ¡Terrenator! ¡Así exactamente! ¡Terrenator! ¡Así! ¡Así! ¡Terrenator! 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 ¡No, no, no, no! ¡Me avisa, me avisa, me avisa! ¡Que no escucho ni picha! ¡Terrenator! ¡Te gusta la destrucción, Terrenator! ¿Cómo era? ¡Lo ruego! ¿Ahora salió un anuncio que decía? ¿Te están masturbando otra vez? ¡No! ¡Te están masturbando de nuevo! Y yo... Mujeres calientes en Costa Rica andan buscando hombres como tú. ¿Sabías que tienes a dos kilómetros a una caliente? Tierra Nature Amarillo 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 Uno está metido en el baño y detrás de eso Uno le sube todo el brillo y le baja todo el volumen Pero a veces uno se confundía y le subía el del volumen Y sonía Están viendo porno otra vez Y yo Que pinche Tien que escuchado ese anuncio como 20 veces en mi cuarto El maestro está cocinando en la sala Y nada más escucha que viene allá de mi cuarto Te están masturbando de nuevo Terrenator De los momentos más tristes De haber digamos no crecido Monetariamente libre Monetariamente con una familia de billete Es el Terrenator bro Yo no voy a hacer una vara Yo hubiera matado Yo hubiera matado absolutamente A todos mis compañeros por un Terrenator Por un Terrenator Y por una pista de Hot Wheels Que cuando pasaba el carro le cambiaba el color Cuando era una pista de Hot Wheels Y lo agarraba un tiburón A mí me gustó Yo me acuerdo que decía No aguantarás 20 segundos en este juego Te correrás Pero a ustedes no les ha pasado Que digamos Y parecía Naruto Tomándole esa corona No les ha pasado que media paja Ustedes ya se duermen Y dejan ahí la Pues dejan la página abierta Lo explico Oye ma hay una historia fea Ojalá la página Dejan la página abierta Y al otro día usted dice Le va a enseñar a alguien algo en Google Y lo primero que está es un culo abierto Yo crecí con puro drink Con puro maes Albre hora Yo me acuerdo que un día Salimos de fiesta A la Cali Literalmente por la Cali Y el maes se había adelantado primero Porque el maes ya no quería tomar más water El maes llegó al chante Y nosotros dormíamos en el mismo cuarto Ese día Yo no había llegado tan temprano Mi compita Que dormía en el otro cuarto Usted sabe que uno llega muy bracho Y dice ¿Y qué? ¿Por qué se fue? Loca Y yo no sé qué El hombre abrió la puerta del hombre Y el hombre estaba así Muerto con el pene afuera Y con el pene Con el pene Muerto en batalla Muerto en batalla Muerto en batalla El hombre se quedó así Con la bicha en la mano Y con el teléfono así Madre Nada más así Y dice el maes Que al otro día está diciendo Madre gracias a Dios Lo encontré yo Si imaginas lo hubiera encontrado Con la mamá del hombre El maes tenía chacos Así Madre Tenía Nervios Nervios Activos Eso que el maes Se levanta a medianoche Y dice La termino Me acuesto a vivir Man ¿Pero a ustedes No les ha pasado Que me apagaste Que han dormido No No lo estoy contando Esta historia Mamón A mí me ha pasado A mí me ha pasado A mí me ha pasado Que he hecho La primera vez Que me agarraron Fue justamente En algo parecido Playo Dígame Yo me rulé Y yo O sea Yo me apague En el instante La vara fue que yo me hice Una turbopada Madre digamos Yo tiré el teléfono Por ahí Y yo quedé Yo quedé así Digamos Yo no me cubrí Yo no me cubrí ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Yo me cubrí Y quedó como un Como un soldado de guerra Con el rifle en la mano Con el rifle en la mano Playo Y la vara fue que Mi abuela entró Playo Mi abuela vio la vara Mi abuela vio la vara Y yo me di cuenta Porque yo amanecí Totalmente arropado Y con di Con la vara ¿Me entiendes? Yo no sé Yo me di cuenta Porque amanecí Con mi abuela Y la abuela Me la gozó Para menudo Nos limpiamos Conspiraciones Conspiraciones Ah Conspiraciones Conspiraciones Gente de verdad ¿Quién cree de verdad De corazón Cómo Es posible Que los seres humanos Hayan hecho las pirámides De verdad Parece el gato El emoji El gato Que recién se levanta Y se ve así Sentado en la cama Que está así Como pensando Toda la vida Soñando despierto Más Estoy mal Más Estoy Ya Ya No se lo juro Estoy mal Digamos No no Pero si está muy feo Yo aquí Playo Playo Cuando yo lo vi Estoy mal Oiga Hablando de Conspiraciones Oiga Conspiraciones Ustedes alguna vez Han viajado en el tiempo Porque ahorita Estoy en tamarindo Digamos O sea Ahorita Playo Yo nada más Volví a ver Yo estaba poniendo La tensión a Julián No conmigo Está blanco Está blanco Él en un confinco El muchacho Playo Sí me siento Digamos No sé Qué tiene Esta picha Playo Me quitaron Me quitaron La pajilla No ve No ve No ve No 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 Gente No 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 Ya no está El hueco Gente ¿Cómo hago para Eliminar a Cormi? La llamada ¿Sabes qué? No me aguanto O sea Para llamar a este Mae ¿Aló? ¿Aló? ¿Eh, mae? Ma, usted está bien Flaco Playo, es que no queda Ma ¿Dónde anda, huevón? Playo, ¿sabes qué es lo peor? Que no le puedo decir Que me recuja, ma Porque lo deportan Oiga, ¿qué? ¿Cómo va con la marcha? No, todo bien ¿Dónde está mi lado o no? No ¿Dieras que tengo miedo, ma Porque tengo tres años De no coger, ma Y, ma Playo, me da miedo Amadilla, amadilla Ahorita que estamos En esta picha Legalmente Todas las conspiraciones Me chupan bien la verga Playo, ¿qué tipo de borracho somos? Empieza, Corny Ma, no Está bonito El tema del tipo de borracho Es, ma De verdad Hay una gama Hay una gama Hay un, ma Que este es el Hijo de puta Que se merece el infierno Hay un, ma O que hace trampa O nació en una En la mamá Era una alcohólica Porque el Tom puede tomar Toda la vida Y no le pasa nada Usted tiene ese amigo Que usted dice, ma Toma guaro toda la noche Y es el que está siempre bien Es listo El ma Puede tomar guaro toda la noche Bro, si, va Toma demasiado Yo no entiendo Como la puta Sobrevive la vara Ma, yo soy el legítimo Borracho Playo Que cuando ya está borracho Esta cara no se va Esta vara roja Aquí no se va La sonrisa No se desaparece nunca Y le dice Ma, usted es el buen compa Legalmente Pero, ma ¿Por qué no me da nada? O sea, le deja para el amor O sea, es el borracho Que quiere Yo quiero a todo mundo Digamos Yo tengo ganas de comerme al mundo Se lo juro Cuando yo estoy borracho Bro, yo Yo soy del pueblo Y para el pueblo ¿Me entiendes? Digamos Mi emoción hacia el amor Es gigante Ma, yo digo que Corny, así viéndolo bien Es el más duro Para tomar, ma Gente, me pueden llamar En este momento Eso sí Me tienen que hablar Sobre una teoría conspirativa O sea, que usted me diga Ma, yo digo que el COVID Es una mentira No se hizo por un murciélago Jamás Algo así Tiene que ser de verdad Una teoría conspiraná Así que en este momento Me pueden llamar directamente Aló Hoy soy infiel, ma Nombre Nombre ¿Qué era la pregunta? Nombre Edad ¿Y cómo era la mano? Y signo Nombre, edad y signo Gracias Gracias 20 Ok, nombre incógnito Scorpio Scorpio Oisa Case Scorpio Ella es mala Uy, madre Una vez así, flaco Ok, ¿cuál es la teoría conspiranoica Que es del día A? Ok Uy, nuestra sí Oiga, viene, viene historia Viene historia, ¿verdad? Viene historia Viene, viene, viene De un profe de la U Sí, literalmente ¿Usted en qué universidad está? ¿En qué universidad está? Con Corny en una dulcita Oh ¡Uy, Cornycito! Maltocito, papi Mi amor, cuidado con lo que dice, ¿verdad? Ya tengo pareja La hora está así, la hora está así El madre decía Que literalmente La muerte de Bueno, todos conocemos a Marilyn Monroe, ¿verdad? La maquita bonita ¿Quién? Marilyn Monroe Ajá Marilyn Monroe ¿Pero quién, quién, quién? Marilyn Monroe Ay, ponete una vara No, no escuché, no escuché, no escuché Ya estamos, ¿escuchamos? Sí, sí Este de Zampa Todos sabemos que Marilyn Monroe Era la novia de este ma, de este presidente ¿Cómo se llama? Yo Kennedy Este profe decía Que esa madre nunca la mataron Que verdaderamente la madre se hizo la muerte Y el que mató al presidente fue así Que ella lo puso No, que ella lo mató Sí, que ella lo mató ¿Pero Kennedy no se lo mataron con un francotirador? No, con una Con una M44 ¿Lo mató la güila? ¿Lo mató la güila? ¿Lo mató un día? Pero, pero, oiga, pero Kennedy ¿A Kennedy no lo mató un francotirador? ¿De verdad? El maldito si eres cuatro No, 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 de verdad ¿A Kennedy no lo mató? ¿A Kennedy lo mató un francotirador? Sí, 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 obvio, sí ¿Cómo? ¿Usted qué me está hablando? No lo mató un francotirador, se lo juro ¿Cómo no? Por Chayán ¿Por Chayán? Lo estoy mamando Yo en mi cabeza A Kennedy lo mató un francotirador Ese fue, ese fue el papa, Julián Una clase de análisis De cómo el madre lo mató Una bala que estaba a perder Y un madre con una sombrilla Y después dijeron que era una vieja Y todo ¿Usted quiere decir el nombre? Y en todas las viejas Era Marilyn Monroe ¿Pero usted cree que es cierto? ¿Cuál profe? ¿Cuál profe? Diga, diga, ¿qué nombre? El madre nos hizo analizar Las dos tipos de bala Que habían que mataron a Kennedy Y así Diga el profe Diga el profe ¿Quién es el profe? ¿Él cómo dice que Marilyn Monroe La mató? O sea Porque él decía Que supuestamente Que ella no estaba muerta Que verdaderamente Jamás se había hecho la muerte Pregunta el nombre Pregunta el nombre al profe No, no, no Juli El mejor profe ¿Cómo se llama el profe? ¿Cómo se llama el profe? Es de argumentación retórica ¿Cuál no lo tiene que conocer? ¿Argumentación retórica? Carlos Tiene Carlos ¿Carlos? No Alberto No, 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 no Ya se fue la mierda, Carlos El de reacción al español Díganle El de reacción al español El que El que El que No, no, no Dice Connie Que si es Ercino Dice que si es español Que si supuestamente Es Julio Benzino No, no Se llama Jacob Uy, soltó el nombre Ey Soltó el nombre Sí Mi amor Vaya huelma Muchas gracias Mi amor Gracias Ahora hablando en serio A que me hizo Supuestamente no lo mató Un francotirado Hay videos de la vara con Plap Bueno Venga Aló Aló ¿Cómo estás mi amor? Sí ¿Cuántos años tienen? No, pero yo soy ilegal Ay, chao Bueno, primero ilegal Que le voy a permitir ¿Está bien? Te voy a contar Porque yo creo la ¿Por qué cree que Porque usted cree que En la reencarnación ¿Usted cree en la reencarnación? Sí ¿Qué es eso? ¿Que la carne se la vuelvan a meter O como es la vara? No, no Con ninguna duda No, tiene pierna 18 Perdón, mi amor No, hijueputa Connie ¡Ay, Connie! Perdón, se me olvidó Es que yo trato con mayores Nada más Contése otra Contése otra Pero mejor Digamos, ya así Asegúrese Ok, bye, bye Victoria Hola Hola Pero ya es mi amor No, Victoria No, no Buenos días Buenos días ¿Me puede decir su signo? Edad 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 ¿Y nombre? Eh, 22 Y Scorpio Ok ¿Dónde hay? Es mala, es mala Ya es mala Ya es muy mala Entonces Qué bien Qué bueno Saludos Igual, igual Contame ¿Qué teoría conspirativa crees o tu mamá? ¿O a quién creen? Eh, de la Matrix No sé si han escuchado de eso No me la cuenta la película No me la Container No me la No me la ¿Qué es eso de la Matrix? No me la Container ¿Qué es eso de la Matrix? ¿Usted cree en eso? ¿O quién cree en eso? Sí, sí, sí Bueno, es que han salido como varios videos de la vara Ajá, contame ¿De qué fallos en la Matrix? Pregúntele En ciertos momentos Y, por ejemplo, hay videos donde, no sé Por ejemplo, va pasando un perro debajo como de No sé, va pasando un perro Y donde pasa un carro Eh, ya el perro ya no existe Es como una vara Como una falla en la Matrix Una vara así ¿Como que se buguea? ¿Como que se buguea? ¿Y eso cuál es la explicación? Como que concuerda con lo que ustedes hablaron al principio ¿De qué, penes? Estamos en una simulación Sí Yo, yo soy streamer Sí, gracias Sí Sí Corny está bien bugueado, ¿verdad? No, no, yo soy Sí Oiga Corny Corny Es un fallo en la Matrix Ahorita no es momento Se lo juro que estoy muy mal Sálveme, Victoria Está muy mal No, corte, corte Más bien, corte Córtale, Corny Córtale ¿Qué es usted? Corny, córtele No es Victoria Ya, cortele Corny Ya, mi amor Ya, Corny Más, se le frenó la Matrix a Corny Corny tiene prohibido el teléfono Oiga, la próxima vez si le van a mandar algo a Corny Mándenle algo a su habitel Mándenle algo ahí Como el de chill Porque yo creo que la yarda va como chill Un toque más apuntado Y ya es violento Yo creo que hace más le mandaron el para mandarlo a mimis Vea cómo lo dejaron, man Aló Aló Nombre de adisigno, por favor Soy Jennifer Tengo 20 Y soy, bueno, 19 Soy Virgo Virgo, listo Siguiente Pero esto no le creo No, hombre, mae Esa yarda los tiene esto, mae Pero vea Bailando en una pata en boxer y todo Mae Aló Nombre de adisigno Ok, Cristina 18 Acuario Mi estimada Cristina ¿Cómo se encuentra? Todo bien ¿Y vos? Bien Dígame una cosa De 9 al 10 ¿Qué tan borracho está Corny? Mae, estás al culo Pero yo estoy muy drogada No Playa, 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 playa Hola, mi amor ¿Cómo andamos? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿De qué, mi amor? ¿Cómo se llama? Nombre, signo, apellido Y hasta cédula Llame a Corny Llame el kilófono de Corny, mae Por Dios Dios No, Corny La gente Terminó la cantina Muchísimas gracias, mae Una ronda de llamadas, mae Ronda, una rondita Una rondita Hay roja para todos en este momento Aló No No ¿De qué, mi amor? No, mae, Corny No, Corny, no Oiga, signo, edad Y todo lo que quiera No, Corny, por Dios No, Corny Tengo 18 y soy pisis 18 Ok, ¿en qué año nació? En el 2002 Está haciendo cálculos Porque no tienen 18, ¿verdad? Claro que no hay Ayúdeme, mae Ok, bueno, contame ¿Qué teoría conspirativa crees? ¿Cómo le cebamos esta pincha? Yo tengo dos Ustedes coge cuál le gusta más De ella, así es la vida, ¿verdad? Yo es como la coquisea Ayúdeme, mae Ayúdeme, mae Contame, ¿cuáles son sus historias conspiratóas? Dios, por Dios La reencarnación ¿Qué opina de la reencarnación? O sea, o sea, la reencarnación ¿Usted cree en esa vara de morir y volver a renacer? Claro, de que tal vez yo me muero Y reencarno ahí en un perro seguro Un alien ahí, no sé ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Yo? ¿Qué opino de qué? Yo fui un escarabajo en la vida pasada Ah, sí, sí Yo creo que yo fui como una medusa en la vida pasada ¿Pero por qué usted cree en esa vara? Ya, y porque hay algo después de la vida Siempre ¿Por qué le salen los ovarios? ¡No, mae! Ya, está bueno, está bueno Esa vara está buena, digamos ¿Usted no cree en el cielo, digamos? No Con todo el respeto No, 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 tome, tome, no Se lo sacan de esta Bueno, si me llegan el cielo ¿Usted tiene un mal disco? Yo soy timbre encarnación Sí, yo también, yo también ¿Vieras qué es lo que era? Te cuento ahí, como si no estuviéramos en directo ¡Claro, chico! ¡Por Dios! No, 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 no ¿Qué es? ¡Corre! Lo que era lo que era de reencarnación De que la mamá del mejor amigo habla De que supuestamente Las personas con las que uno convive al día de hoy En una vida pasada Fueron personas que uno no supo convivir Entonces uno en la vida de hoy Uno trata de convivir de una buena manera Para tratar de convivir Y siempre hay que convivir Convivir de buena manera, sí Yo opino lo mismo Si usted convive de mala manera Yo me llevé malísimo como un perro Y ahora es fan de los perros No, no, la verdad es que me caen las bolas No, no, mentira ¿Y cuál es la otra vara que crees? De los aliens ¿Qué opina de los aliens? Ah, Zapicha sí existe ¿Verdad que sí existe? ¿Ha visto uno? Claro Ahí como esas naves Que andan por ahí en el cielo Si vieras el alien Qué grande Si uno se toma dos yardas De las que usted se está tomando Usted queda marciano Usted queda muy marciano Queda maquiavélico Oiga, la verdad es que estaba una vez En un Uber, ¿verdad? Ajá Y entonces yo iba saliendo de mi casa Y entonces resulta que ya Llevamos como 100 metros De andar viajando Y después 200 y 300 Y yo perdí la cuenta Y entonces en eso El madre pega un frenazo Pero un frenazo así Pero un frenazo Que se eche un pedo Y todo ¿Y qué, boludo? Y yo digo No, no, el madre pega un frenazo Y el madre me dice Dígame que usted también está viendo esa vara Y el madre me empieza a señalar Una vara en el cielo Y yo no hago ni pincha Ay Y entonces resulta ¿Qué está agotando? Madre, la vara en el cielo De que usted frenó Es que el chofer le dijo La vara en el cielo Ah, sí, sí, sí Y entonces Yo por la vara De creerle al madre Como para que no me bajara Y no me hacía rara pichazos Ajá Yo le dije Madre, qué sé lo que era Así, vea que Uy, uy, uy Y el madre lo hacía El madre lo seguía con la mirada Y con la mano, digamos O sea, así Así como Ey, ey Y yo vea que es lo que era Y yo Madre, qué loco Madre Y no había ni pincha Y nada Terminé culiao No, pero fuera vara Eso sí pasó Y me fui todo el viaje Tramado hablando Al área 51 ¿Ustedes creen esa vara? Madre, yo creo que sí Que hay una vara rara O sea, de fijo Hay algo raro De fijo hay algo raro Lo que pasa es que No sabemos qué hay Y vamos a investigar Bueno, mi amor Nos vemos Ay Dios Bueno, mi gente Esto fue la cantina Número 12 ¿Quién va a hacer No habla pincha, bro? Alguien tiene que ver Gente, esto fue la cantina Número 12 Hay videos de YouTube De la cantina Ya ha subido El número 9 Si no me equivoco Estamos saliendo con videos Pueden llegar directamente A tirarse El último video De la cantina Para que se pongan Obviamente Estamos metidos En la vara Todo está muy bien Acaba de terminar Oye, Corny Dígame una vara Luna al 10 ¿Cómo se siente? Maquiavélico No se te esguido Puta pita ¿Aló? Nombre, edad y signo ¿Cómo fue? Hágalo Scorpio Malvada 20 20 Y no voy a decir el nombre No se preocupe, María Todo bien, María No se preocupe Bad Ay, ya dijo el nombre Bad ¿Alguna conspiración Que se siente que exista? Santa Claus ¿Santa Claus? ¿Santa Claus existe? Díse Sí Sí Eso es lo más loco Que he escuchado Eso está más loco Que Corny ahorita ¿Cómo que Santa Claus existe? Pregúntele ¿Por qué? Pregúntele por qué Pregúntele por qué ¿Por qué? ¿Por qué existe Santa Claus? Santa Claus existe Por su permiso Me voy a broncear Yo creo que Corny Está a punto de broncearse Estamos velando Por nuestras caderas Ahorita Flaco Bueno Corny Corny Escúcheme Corny Escúcheme Termina el stream Por favor Termina el stream Yo lo suplico Mi gente Nos vamos Chao Gracias a la yarda Siérvelo Corny Siérvelo Siérvelo De verdad Muchísimas gracias por este stream Los quiero mucho Los queremos mucho Yo voy a aprovechar Todo lo que voy a hacer La playa Escúcheme Señores ¿Cómo fue la cantina? May Gracias por acompañarnos Nos vemos señores ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video.